Pero bien buena Pa' que lo dices Marabri El parranquero mayor Yo, yo soy Aquí está Vamos que avance el año Parranquero, borracho, mujeriego ¿Qué, qué, qué, qué? Parranta, buen trago y buenos cueros ¿Cómo? Parrandero, borracho, mujeriego Me gusta la parranda, buen trago y buenos cueros Mi filosofía es de una sola vida Y hay que disfrutarla pues mañana quizás muera Mi filosofía es de una sola vida Y hay que disfrutarla pues mañana quizás muera Parrandero, borracho, mujeriego Me gusta la parranda, buen trago y buenos cueros Me llaman parrandero, borracho, mujeriego Me gusta la parranda, buen trago y buenos cueros Cuando escucho un día me gusta una buena jeva Y bailo con ella toda la noche si quiero Cuando escucho un día me gusta una buena jeva Y bailo con ella toda la noche si quiero Me llaman parrandero, borracho, mujeriego Me gusta la parranda, buen trago y buenos cueros Si se llama parrandero, borracho y mujeriego Me gusta la parranda, buen trago y buenos cueros Tomémoslo con las palmas arriba, quiero ver Que levanten a mayo y que suenen las palmas Tomémoslo con las palmas arriba, que levanten los brazos Y que suenen las palmas, con las palmas arriba, que suene Con las palmas arriba, chocando las palmas, chocando y que suene Pa, 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 pa ¿Dónde está el grupo más bullicioso? ¿Dónde están los relajosos de la noche? Señor DJ Dice Un, dos, tres, dos Un mensaje de amor Pa' Portobiejo La de los reales, tamarindo Venga, se avanza Quiero dejar un recuerdo que signifique mi admiración Mi gratitud y cariño por Portobiejo Mi corazón Un mensaje muy sencillo a la esquina de Pérez Quiero dejar Un abrazo de hermanos que sella siempre nuestra amistad Los muchachos muy alegres, venimos a barranquear Que viva mi Portobiejo Que viva el Concorde, lo mejor Señor DJ Copa María Viva Manaví con su capital La esquina de Pérez tradicional Viva Manaví con su capital La esquina de Pérez tradicional Arturfo Vamos a 207 La escuna de Pérez Es como mi copa María Tirando la vuelta Dando la vuelta Dando la vuelta Donde está esa vuertecita no la veo Tome, tome les da la bienvenida ¿Qué pasó? Se le cayó un billete ¡Vamos, que avance! Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa yo la quiero gozar Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa yo la quiero gozar Mañana el sindicato de choferes